hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal el día de hoy tenemos aquí un radio un radio antiguo ustedes pueden ver aquí como es la banda la banda de frecuencias obviamente el volumen el botón para cambiar de la frecuencia de am a fm y pues para cambiar de estación o de sintonía porque le estoy presentando esto el día de hoy porque el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre la radio en méxico pero enfocada hacia la vitre manía qué estaciones de radio han difundido la música de los beatles desde hace qué tiempo desde hace cuánto tiempo quiénes han sido los locutores que han conducido programas de los beatles y bueno pues principalmente qué estaciones han dedicado a tocar música del cuarteto de liverpool así es de que este va a ser un viaje a través del tiempo va a ser un viaje fantástico en el cual muchos de ustedes van a recordar muchas cosas algunas se van a acordar sus papás sus abuelos así es de que pues prepárense tomen la botana preparen su botana si es en la mañana si es en la noche preparen su café su pan no sé lo que tengan a un lado o si es la hora de comida prepárense a disfrutar también de un buen vídeo en el cual recorreremos un poquito la historia de la música de los beatles en la radio así es de que vamos a empezar sin más preámbulo con este nuevo vídeo sin duda la forma de escuchar la música ha evolucionado con el paso del tiempo y también con el avance tecnológico hoy es muy fácil encontrar música pues en distintas plataformas en nuestro celular podemos cargar música inclusive en dispositivos de pues digamos de archivos como usb como tarjetas sd anteriormente teníamos el ipad el ipod infinidad de cosas que han surgido con el paso del tiempo que nos han servido para poder escuchar nuestra música obviamente el paso del tiempo nos ha servido para poder mejorar cada vez la experiencia auditiva hoy no se escucha igual la música como la escuchábamos antes indudablemente la mejora en los avances ha sido los avances tecnológicos ha sido muy importante y obviamente la música de los beatles pues no queda no queda de lado no queda exenta esta situación pero indudablemente hoy nos vamos a enfocar un poquito en cómo ha sido a través del tiempo el sintonizar la música de los beatles cómo se escucha ahora y cómo se escuchaba antes principalmente nos vamos a enfocar a la música de los beatles a través del tiempo en las estaciones de radio y vamos a hacer un viaje en el cual pues a mí me gustaría que ustedes también nos aporten un poquito de su experiencia con la radio en sobre todo aquí en méxico y bueno también en el extranjero si alguien nos escucha en el extranjero pues compártanos su experiencia cómo viven o cómo han vivido la beatlemanía en la radio así es de que pues vamos a empezar yo voy a enfocar un poquito más cómo lo hemos vivido aquí en la ciudad de méxico porque pues yo soy de la ciudad de méxico y bueno actualmente contamos con un programa de radio que transmite música beatle de lunes a sábado complementar indudablemente con información de efemérides noticias comentarios anécdotas pero lo más extraordinario de todo esto es que ha venido ocurriendo esto de forma ininterrumpida desde 1964 así es de que vámonos a repasar la historia de cómo ha sido que ha pasado todo esto la historia nos remonta al año de 1964 en ese año un joven llamado francisco aguirre gómez hijo del fundador del grupo radio centro viaja a nueva york y se encuentra con la primera visita de los beatles a los eeuu al ver el fenómeno de la beatlemanía pues regresa a la ciudad de méxico y junto con adolfo fernández cepeda quien fungía como locutor y programador de radio en la estación de radio éxitos decide crear un programa que transmita la música de este grupo para que coincida la frecuencia de la estación que era el 790 de amplitud modulada nombran el programa como 7 minutos y 90 segundos con los beatles en ese lapso transmitían dos o tres canciones de la época inicial de los beatles durante el día lograban transmitir dos secciones del programa en ese entonces se entregó la primera credencial del club de los beatles que en el reverso contenía el calendario de aquel año de 1965 conforme el tiempo iba pasando y ya iban apareciendo cada vez más canciones de los beatles se instituyó contar con una hora de programa entonces había la oportunidad de presentar canciones y algún pequeño comentario fue tal su éxito que para los años 80 había tres horas de programa de 7 a 8 de la mañana de una a dos de la tarde y de 6 a 7 de la noche a principios de los años 80 hubo un programa de concursos que pasaba por la televisión por el canal 13 conducido por perro ferris santa cruz donde los participantes se les formulaban preguntas y en caso de contestar bien se llevaban un monto en dinero se llamaba el gran premio de los 64 mil pesos ahí participó un joven llamado manuel guerrero con el tema vida y obra de los beatles y en la última sesión de preguntas fue acompañado por su amigo enrique rojas una pregunta era del tipo diga usted todas las canciones cuya autoridad es de George Harrison disco por disco publicados por los beatles desde luego manuel obtuvo la famosa frase perfectamente bien contestado por lo que además del premio tuvo la oportunidad de conversar telefónicamente con john lennon y recibir el álbum doble fantasy autografiado debido a que manuel y enrique manejaban mucha información sobre los beatles se acercaron a la organización radio centro y lograron conducir los programas al principio era sin cobrar sueldo pero después obtuvieron un ingreso fijo tenía un programa llamado los viernes especiales en el que se alejaban de transmitir la programación normal de canciones y tenían secciones como la traducción de alguna canción la sección desenterrada, rola poco conocida en vivo, canción en un concierto y el otro estéreo donde cambiaban el canal para escuchar detalles de instrumentos o de voz era una oportunidad para que los expertos mostraran un poco más de la obra beatles aquí vale la pena hacer un paréntesis para indicar o hacer la acotación de que anteriormente este programa también fue conducido por el locutor Arturo Flores Arturo Flores muchos lo ubican porque en el año de 1988 creó y condujo durante mucho tiempo la estación 97-7 pero más adelante no olviden esta estación 97-7 porque más adelante hablaremos de ella pero aquí en este momento bueno les quiero dejar un fragmento de lo que era Arturo Flores conduciendo esta emisión del Club de los Beatles de 7 minutos y 90 segundos Buenas tardes presentamos La segunda super emisión de Beatlemania Vamos a proyectar desde aquí hasta las 2 de la tarde lo mejor de John Paul Ringo y George los caballeros de la Gran Bretaña en exclusiva para ti vamos a iniciar con una versión del año de 1970 imagina a cargo del señor John Lennon ¿la recuerdas? Y volviendo nuevamente a la historia de Manuel Guerrero y Enrique Rojas pues cabe hacer mención que en esos años 80 se publicó otra credencial que ahora se debía solicitar en las oficinas ubicadas en artículo 123 número 90 esto en el centro de la Ciudad de México debido a este éxito de la estación se hizo una maravillosa colaboración con EMI Capital de México y la estación por lo que había diversos eventos en las instalaciones de la disquera como proyecciones de películas, escuchas de nuevos álbumes, festejos con grupos de covers, premieres de películas y conferencias fue muy grande el apoyo de EMI, de Mario Hernández y Raimundo Gabriel quienes desempeñaron varios puestos desde asistentes o label managers hasta directores de marketing En 1983 y conmemorando el 20 aniversario de la publicación del sencillo Love Me Do se organizó un concurso donde varios grupos interpretaron alguna rola Beatle y hasta publicaron un álbum oficial En 1984 EMI Capital publicó un disco LP de 12 pulgadas con el título Liverpool Beat y en los créditos aparecían como traductores Enrique Rojas y Raimundo Gabriel Para el 26 de febrero de 1987 se publicaron los primeros cuatro álbumes de los Beatles en el nuevo formato de CD por lo que la estación Honrando su pasado volvió a transmitir cápsulas bajo el título de 7 minutos y 90 segundos pero ahora con las versiones digitales de las rolas Beatles Esto lo hacía durante toda su transmisión por lo que no interfería con la programación de la hora de los Beatles en los tres horarios referidos Para 1988 un año después se cambia el diseño de la credencial del club de los Beatles y celebrando el 25 aniversario se publicó en papel plateado Para el año de 1994 por fin el club de los Beatles se cambia al formato de radio en FM frecuencia modulada en Universal Estéreo 107.3 Tiempo después la estación migró al 92.1 del mismo DFM Posteriormente estuvo un breve periodo de tiempo en la estación 97.7 la que mencionábamos hace rato en la que estuvo Arturo Flores uno de los locutores del programa y actualmente se encuentra en el 88.1 de FM con los horarios de lunes a viernes en dos emisiones que es de las 6 de la mañana a 7 de la mañana la segunda es de 9 a 10 de la noche y los días sábados hay otra emisión de 7 a 8 de la mañana Enrique Rojas dejó la emisión y actualmente solo es Manuel Guerrero quien es el encargado de ambas emisiones diarias y obviamente también la sabatina y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque mucha gente nos identificábamos por las frases que cada uno de ellos decía obviamente Manuel Guerrero pues lo típico es que él siempre dice la Beatlemania y recuerda la Beatlemania es universal esa es la frase que Manuel Guerrero con la que siempre cierra sus emisiones y que todo mundo pues inmediatamente lo recordamos lo identificamos a Manuel Guerrero pues porque es su sello ¿no? es el sello de su emisión, es su sello característico y pues cada vez que escuchamos esta frase indudablemente nos viene a la mente Manuel Guerrero pero pues Enrique Rojas también en su momento tenía una frase la cual decía así si quieres sentir la energía de toda una época cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles esa era la frase precisamente con la que también cerraba sus emisiones Enrique Rojas y que a muchos se nos quedaron, a muchos se nos quedaron grabadas y guardadas en la memoria por mucho tiempo y pues bueno esa es la magia de la radio ¿no? esa es la magia de la radio porque al final de cuentas todas las estaciones de radio tienen un sello, tienen un distintivo tienen un locutor de cabecera o un locutor con el cual te identificas obviamente las emisiones de los Beatles por lo menos las de Universal Estéreo pues son indudablemente reconocibles por decirlo así por la cuestión de Manuel Guerrero, de Enrique Rojas por tantos años y porque pues obviamente sus frases quedaron ahí para la posteridad y muchos fans pues nos identificamos con ellos inmediatamente la estación indudablemente ha sufrido muchos cambios obviamente estábamos hablando también de la credencial hoy la credencial ya es de plástico o PVC, no sé cómo le quieran llamar hoy la estación ya, hoy la credencial cambió mucho la última credencial de la cual tuvimos digamos que conocimiento porque hoy creo que ya no se entrega actualmente creo que ya no se entrega una credencial hasta donde sé la última credencial tenía obviamente la palabra de Beatles en la tipografía que todos conocemos tenía la leyenda 45 años Beatlemania en México y del lado derecho superior decía I Love You Universal Estéreo el logo de I Love You Universal Estéreo el fondo de la tarjeta o digamos que la imagen que contenía la tarjeta era pues la portada de Avi Roth la que todos conocemos los cuatro Beatles caminando por el paso de cebra y en la parte inferior de la tarjeta o de la credencial centrado tenía el número de socio que obviamente este número de socio siempre empezaba con 92.1 y luego el número del socio esa fue la última credencial de la que tuvimos digamos que conocimiento anteriormente a esta era una credencial digamos que entre gris y azul muy claro y anteriormente a esta era una credencial totalmente roja con los cuatro rostros de cada uno bueno el rostro de cada uno de los Beatles cabe hacer mención que cada una de estas credenciales en la parte posterior o en la parte del anverso pues tenía el espacio para que tú pudieras firmar tu credencial del club de los Beatles ¿Qué tal? Muy buenas tardes yo soy Manuel Guerrero y ellos los Beatles que te entregan Paperback Writer Los cuatro fabulosos a través del 88.1 Universal Paul McCartney en la hora de los Beatles de Universal Más música Más música Más Beatles aquí en Universal 88.1 Universal 88.1 tocándote todos los clásicos de la Beatlemania Disfruta de este clásico del cuarteto Liverpool por Universal 88.1 John Lennon en el club de los Beatles de Universal 88.1 ¿Quieres más Beatles? Aquí los tienes Universal 88.1 Comenzamos el programa con algo de los Beatles llamado Paperback Writer cantado principalmente por Paul después del 6-6 también los Beatles Dr. Robert cantada por John Paul McCartney como solista Maybe I'm a Maze los Beatles canción de Ringo cantada por el Octopus's Garden It Won't Be Long Beatles Hello Goodbye It Won't Be Long la canta John Hello Goodbye la versión de antología la canta Paul I Want To Tell Your Composición de George la canta Beatles del 6-6 Dear Joko la presencia de John Lennon como solista y los Beatles de recién nada más Paul yesterday cantándola así es que todos y cada uno de ellos presentes en este primer bloque de hoy Woody Holly llegaría a influir tanto en la música de Lennon y McCartney que ahora Paul es el dueño de la mayoría de las composiciones de Holly y John no dejaba de inspirarse en las canciones del cantante tejano en cuanta canción podía una de estas canciones de Holly que inspiraron a Lennon es la que a continuación escucharemos el blues del cartero habla de las malas noticias que trae tan servicial personaje cuando la chica de nuestros sueños se rehúsa a escribirnos o peor aún cuando nos escribe para terminar la relación esta novia la semejanza de esta canción con su equivalente de John que no es ni siquiera necesario nombrarla ¿qué te parece si intentas descubrir a qué otra canción del cuarteto se parece este blues del cartero interpretada por los Beatles en 1969 durante las sesiones de grabación de lo que terminaría siendo Lady P pero indudablemente que Radio Universal no fue la única estación en México o al menos en la Ciudad de México en la cual escuchábamos música de los Beatles en la frecuencia de AM y en el cuadrante del 590 existía una estación que anteriormente se llamaba la Pantera y exactamente ahí en la Pantera había un programa del cual no recuerdo el nombre la verdad es que les mentiría si me acuerdo del nombre pero había una emisión también dedicada a los Beatles yo recuerdo haberla escuchado por las tardes no recuerdo si era de 6 a 7 o de 7 a 8 pero eran nuestros horarios y en la cual pues también también disfrutábamos de temas de los Beatles como grupo y también como solistas y haciendo un poco de memoria en esta estación yo recuerdo que en alguna ocasión ellos anunciaron que iban a transmitir los conciertos de Francia y de Suecia íntegros y obviamente pues yo me emocioné y grabé esos conciertos que transmitieron los grabé en una cinta en un cassette y pues los transmitieron un viernes por la tarde noche totalmente íntegros bueno obviamente lo que siempre hacen las estaciones de radio para evitar en ese entonces la piratería la Pantera tenía como todas las estaciones de radio tienen sus slogans y tienen bien marcados lo que es el sello de su estación entonces durante la transmisión el concierto lo pasaron completito sin comerciales pero digamos que entre cada canción ellos ponían su eslogan o su frase la Pantera y el rugido de la Pantera wow cosas así cosas que son el distintivo el sello de la estación y que pues obviamente lo ponen como les decía hace rato como les decía hace unos minutos pues precisamente para evitar en ese entonces lo que fuera la piratería y que pudieras tú distribuir con fines de lucro este material por ahí entonces pero al final de cuentas pues bueno era una experiencia que tú tenías ahí porque ya tenías guardado un concierto de los Beatles pues para ti una vez grabado el disco Brian Epstein se dio cuenta de que eran muy remotas las posibilidades de éxito para un grupo desconocido a menos que tuviese un agente de prensa y le escribió a Disker que solía hacer críticas de discos en el periódico Liverpool Echo Disker era el seudónimo de Tony Barrow quien por esa época trabajaba en la Casa Deca a Tony le interesó la propuesta de Brian me pareció un poco raro ocuparme de la publicidad de un grupo de la EMI cuando yo estaba trabajando para la Deca pero esto pero esto no fue todo por ahí haciendo uso de la memoria también en la estación Mix FM en el 106.5 de FM precisamente también los domingos había y digo había porque ya no existe había una emisión que se transmitía de 2 a 3 de la tarde si no me equivoco si alguien recuerda por favor ayúdenos a hacer un poco más de memoria había una emisión también dedicada a los Beatles y bueno aquí está tenía un sello distintivo porque nosotros sabemos cómo son los tiempos en la radio y a lo que se dedica la radio que es a vender y pues generalmente las estaciones de radio se rigen bajo los términos de rating y el rating pues se basa en lo que a la gente le gusta lo que la gente más consume mucha gente yo recuerdo haber platicado con muchos amigos que les encanta la música de los Beatles pero mucha gente se fastidió o se ha fastidiado de Universal Estéreo porque es muy repetitiva la música ahí porque siempre pasan las más canciones tanto de los Beatles como grupo como cada uno como solista y es muy cierto y en alguna ocasión platicando con Manuel Guerrero él hacía esta mención de lo que les comentaba es el rating es lo que la gente quiere escuchar los niveles de audiencia indudablemente bajan cuando transmiten canciones digamos que poco conocidas tanto del grupo como de cada uno de ellos y obviamente eso a la estación no le conviene por lo tanto se rigen bajo lo más popular bajo lo más comercial y ahora sí vuelvo a lo que era Mix FM Mix FM se distinguía precisamente por eso por tocar canciones digamos que fuera de lo común canciones que no escuchábamos en Universal Estéreo y eso a mucha gente le atrajo sobre todo los que somos muy fans de los Beatles eso a muchos nos atrajo porque había una estación por fin en la radio en la cual podíamos escuchar canciones no tan choteadas por decirlo así o no tan escuchadas en la radio esta emisión dejó de transmitir o bueno esta estación dejó de transmitir su emisión hace ya un tiempecito estamos hablando yo creo que 3, 4 años aproximadamente si alguien recuerda también por favor déjenlo en los comentarios pero indudablemente era un buen programa porque pues se distinguía por eso porque escuchábamos cosas distintas a Universal Estéreo y eso a muchos a muchos nos atrapó pero bueno ahí queda también esa fue otra de las estaciones que también pues entró dentro del fenómeno de la bitlemanía y bueno por hoy concluimos este viaje a través del tiempo en el cual recordamos las estaciones de radio al menos en la Ciudad de México donde escuchábamos pues música de los Beatles anécdotas un sinfín de cosas en las cuales pues el tema principal siempre fueron los Beatles por ahí también estaciones como Universal Estéreo se han dedicado también a realizar concursos dinámicas para regalar u obsequiar artículos de colección de los Beatles discos calendarios infinidad de cosas que para el fan pues son muy atractivas y que de un tiempo para acá pues también lo dejaron de hacer muchas cosas que ya desaparecieron pero que en su momento pues también atraían mucho la atención del radio escucha de la gente que estábamos ahí pegados a la estación pero que pues ahora lamentablemente ya no existe eso entonces son muchas cosas que han pasado en la radio podríamos contar miles de anécdotas indudablemente pero pues el tiempo se nos acaba así es de que déjame por favor en los comentarios tu experiencia con las estaciones de radio alguna vez participaste en algún concurso en alguna dinámica te ganaste algún premio en alguno de los programas qué estación llegaste a escuchar de estas que mencionamos o crees que me faltó alguna coméntala por favor así es de que yo me despido una vez más agradeciéndoles el favor de su atención cuídense mucho les deseo un excelente día una vez más y nos estamos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video